El otro día yo vi a una mujer muy hermosa El otro día yo vi a una mujer muy hermosa Y sin que yo lo exagere, es la cosa más preciosa Y sin que yo le exagere, es la cosa más preciosa Tenía unos ojos muy lindos, y un cuerpo sensacional Tenía unos ojos muy lindos, y un cuerpo sensacional Le juro que yo la quise, por su lindo caminar Le juro que yo la quise, por su lindo caminar Quise decir muchas cosas, al momento que la vi Quise decir muchas cosas, al momento que la vi Y emocionado señores, solo le pude decir Y emocionados señores, solo les pude decirle mamacida Que bonitos tus ojos, como yo te gatojo, yo te quiero mirar, mami Que bonitos tus ojos, como yo te gatojo, yo te quiero mirar Yo la seguí para cuadras Mientras ella caminaba Yo la seguí para cuadras Mientras ella caminaba Siempre lleno de esperanza Esta canción le cantaba Siempre lleno de esperanza Esta canción le cantaba Le dije cosita mami Mami, dame tu cariñito Como yo estoy solito Yo te quiero besar Mami, dame tu cariñito Como yo estoy solito Yo te quiero besar Mami, dame tu cariñito Como yo estoy solito Yo te quiero besar Mami, dame tu cariñito Como yo estoy solito Yo te quiero besar Al ver que no me sacasó, me cansé de piropear Al ver que no me sacasó, me cansé de piropear Y ya paré de despedirme, solo le pude cantar Y ya paré de despedirme, solo le pude cantar Le dije cosita mami, mami Adiós y que te vaya bien, que no te mate un carro, que no te pise un tren Adiós y que te vaya bien, que no te mate un carro, que no te pise un tren Adiós y que te vaya bien, que no te mate un carro, que no te pise un tren Adiós, y que te vaya bien, que no te mate un carro, que no te pise un tren Adiós, y que te vaya bien, que no te mate un carro, que no te pise un tren Bueno, y este día vamos a gozar a los profesionales, como no A superior, al San Sol No, 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 no vamos a gozar A la roca Bueno, y Semana Santa, tiene que ser de alegría, como no No, 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 no Gracias por ver el video.